¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. 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 Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Fideles y fideles proserbiteurs de Allah subhanahu wa ta'ala Vous avez fait usage de vos larves pour Hussein Notre devoir n'est-il que de pleurer ? Oui, il faut toujours pleurer pour Hussein Car pleurer un martyr, c'est contribuer à son épopée C'est unir avec sa cause, ses mouvements et son courant Et ces pleurs pour l'Imam Hussein Permet d'éduquer et de le vivifier à travers notre amour pour lui Pour ce pourquoi il s'est battu et par quoi il s'est battu Comment ne pas pleurer, Hussein, quand le ciel et la terre pleurent l'Imam Mon cœur serait-il plus dur que la pierre ? Et je vous dis, toute chose pleura sur Hussein Même les bêtes sauvages dans les déserts Les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel pleurèrent sous lui Le soleil, la lune et les étoiles Les croyants des hommes et des djinns Ô Hussein Les anges, l'ensemble des anges, des terres et des cieux Il pleura du ciel, du sang, des cendres Le sang de nos martyrs a écrit ce poème Les larmes de nos époux riscèlent sur nos jours Et le nom de Hussein est en ce qu'on de nous Mon imam, ton sacrifice n'aura pas été vain Car Moulana, shérif Mohamed Al Haidar, est là aujourd'hui pour sauvegarder l'islam originel Ô mon maître, Hussein Ta victoire d'aujourd'hui apparaît Ton souvenir est la plus vivante chaque jour Et ton esprit de mort parmi nous à jamais, Hussein Ô Hussein, je te salue et te vous mon amour La bai kaya Hussein Duma sa khong kum basu penca Bad buma sa joy imam Hussein Duma sa khong kum basu penca Bad buma sa joy imam Hussein Duma sa khong kum basu penca Sante nang yalla fi ki muzdayir Daksopay khusen n'yofi daje Sikutu muharam danyi takh di jodh Dijayu m'akhusen ya kasi aljana Sante n'ayko sherif Dak mo yutagad Ki bago Mustafa Aguakaram Ki bago Mustafa Aguakaram Sallam ala muhammad ala muhammad idades et Amén. 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 La palabra de la palabra de la salida . Salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu . Alli tenemos que decir que en todos Primero, hay una regla que se dice, si lo que yo me cuento, yo me cuento a mucho más. Si uno se cree que hay un imam Hussein, si hay un poco más con los que te dicen, ¿qué te dicen? No sé. Si te dicen esto, entonces dicen, entonces deciden que el imam Hussein, lo que deciden, ¿me cuento? Sí. ¿Qué te rechure en lo que yo? Sí. Si te dicen, Yo soy yo, soy yo. No me dijesen a nadie. Yo soy yo. Si yo soy yo, si yo soy Karbala, hay tres mil soldados. Todos ellos van a irse a irse a Husein. A irse a irse a Husein. Si yo soy yo, que la Husein, a quien sea usted, que yo soy usted, que yo soy usted, Entonces, no se lejro yo. ¿Se lejro yo? No. Ahora, si se... Los que no entendemos, todos ustedes saben que aquí tienen su由 sins. Si lo sueli, si lo sueli, si lo sueli, si lo sueli. Si lo sueli, si lo sueli, cuando usamos. Lo sueli se lejra el Imam Hussein. Y no se lejro el Imam Hussein, porque no no son los que quieren hacer. ¿Sabes qué? Si estábamos aseñas y nos ganan. que se ha enseñado en el tarif. Pero ¿por qué me ha hablado de Abu Sufyan? En Abu Sufyan yo me voy a vivir. Pero ¿por qué me ha hablado de Abu Sufyan? Yo soy Hindu, yo soy Hindu, porque me ha hablado de Hamza. ¿Por qué me ha hablado de Abu Sufyan? Ahora, hay una anécdota que me ha hablado. Abu Sufyan, en el mundo de Abu Sufyan, se hagan mucho. El hombre conservó Abu Sufyan. Me refiero a pensar en Abu Sufyan. Me refiero a la guerra de Abu Sufyan para el Abu Sufyan. Ahora, ¿por qué me ha hablado de Abu Sufyan? Porque si me ha hablado de Abu Sufyan, yo voy a Ali. ¿Por qué me ha hablado de Abu Sufyan? 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 al albi amwy runa ni me spas a sery la vida mera melón le dijeron burgué monique halife de leady mobilidad amuse de la se monon y e coré y a eu al albi barna En este caso, en este caso, se presenta una parte de la gente. Ahora... Amur Boulal-Así puede decir... ¿Qué es lo que me da? Me da una letra. Me da una palabra en el árabe. Cuando me da una letra, Amur Boulal-Así puede decir... Se presenta una ley de la hermosa y todos los remerceros. Cuando me da una letra, Amur Boulal-Así puede decir... La ley de la hermosa no es muy fuerte. ¿Qué es lo que me da condención? ¿Cómo se espera? ¿Qué es lo que me da condención? ¿Qué es lo que se hace? ¿Me da una estrategia para la investigación? ¿No lo que no? Nosotros somos en la zona de la ciudad de Suria. ¿Cuál es la idea de la ciudad de Suria? ¿Cuál es la idea de la ciudad de Suria? sin ninguna dificultad un skin de la alcuna que es unidad a la frontera de la misma saldiga el bobo limiting que my name a un nuevo un recebo Ah, bien, bien, bien. La femme est la moitié jumelle de l'homme. C'est ça notre croyance, c'est ça notre soudain. Pourquoi la soudain est moabria? la Donde seríamos, por ejemplo, el rey que en ese momento no se uniera a convertirse en la vida. El rey que nosotros somos de esosSF es el rey que el rey que te lo entiendan. Y ya que tenemos que ver, los rey no rey que la vida. Bueno, no tenemos que ver si lo hemos hecho en el rey a menos de la vida. ¿Cómo podemos ver que nosotros somos somososos? ¿Cómo podemos ver que nosotros somososos? ¿Cómo podemos ver que nosotros somososos? No se le viernes a la cabeza, pero no se le va a el fondo, pero no se le va a las cosas. El Señor dice que se le va a la cabeza y va a la cabeza. El Señor dice que se le va a la cabeza y va a la cabeza. Cómo se le va a la cabeza y va a la cabeza. . . . en el asfali ¿Qué pasa? Estamos hablando de tuyos, todos los de los que tienen que ver con la niña se llame en asimismo. Vaya el Padua. Vaya el día de hoy, se desirá el caño de la tierra donde allí llame el reto. Vaya el día de hoy, se dice con laanha de la tierra donde allí llame el moustafa. Siguiente mi amigo, se llame el lepo. Vaya el día de hoy, se desirá el caño de la tierra donde allí llame el reto. ¡Ah! 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 Dice relative de la ley de la ley de la ley de la ley. El Señor es el enemigo de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.